Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy, como cada lunes, vamos a ver las cositas que van a aparecer en el juego la semana que viene No sin antes recordar ciertas cosas que van a desaparecer Primero, supuestamente, el evento de desarrollo permanece, correcto, nos queda una semana más para hacerlo ¿Os acordáis que os dije en cuanto salió, voy a hacerlo ya y así me lo quito de encima? Pero vamos, ¿os acordáis que también os lo dije con el anterior? Y con el anterior, no los hago nunca, soy una mierda Pero obviamente, intentad hacer esto gente, son 5 stages de mierda, si es que no sé por qué no lo hago Prometo que después de este vídeo lo haré Así que una semana más igualmente, podéis aguantar una semana más Si en el mantenimiento de la semana que viene, aún lo tengo sin hacer Dadle dislike a este vídeo Pero bueno, como mencionaba, nos queda esta semana de ese eventito El battle event como cada semana desaparece y tendremos uno o dos nuevos Recordad también, hacedlo, que este sí que lo tengo hecho Este ya lo he completado, así que bastante feliz, bastante contento, bastante orgulloso de mí mismo Y aparte, otro de los eventos que acaban es el evento del Final Boss Escanor Final Boss Escanor que no he jugado No he jugado, de verdad, no he jugado Me lo he pasado dos veces Dos veces, sí Me lo he pasado dos veces No merece la pena ¿Qué quieres que os diga? No merece la pena O sea, me da totalmente igual las skins Me da igual totalmente todo O sea, si me veo con muchas, muchas ganas esta tarde Igual me animo a hacer un par de runs en directo Que ya sabéis que los lunes tenemos directo Pero lo más normal es que le den por culo Porque es que me parece una risión de boss Me parece que está muy mal hecho Está muy mal planteado Y creo que la mecánica, vamos, no tiene ningún tipo de sentido Así que sin más, lo dropeo totalmente Me da bastante igual porque tengo ya todas las skins de Escanor Sí que es cierto que me da algo de rabia Porque la skin como tal está chula Pero oye, paso totalmente Se acaba el Final Boss Escanor Y oye, yo que me alegro Sin embargo, aparecerá otro nuevo Final Boss Llevamos ya un mes y medio encadenando Final Bosses Tuvimos el Red Room No, 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 tuvimos Elaine Van Elaine Una semana antes creo que habríamos tenido el de Merlin Si no recuerdo mal, el Red Room Y luego tuvimos el de Escanor Que es el que estamos teniendo ahora Y justo cuando se acaba el de Escanor Entra el próximo Pero para ver todo eso Vamos directamente al foro oficial de Netmarble Que es donde tenemos absolutamente todas las noticias Y el anuncio de mantenimiento preparado Como ya sabríais Se viene tanto Valenti MK2 Como Eastin Roja Un personaje que obviamente Me llama mucho la atención Ya os lo he dicho muchísimas veces Porque los Disasters me han acabado gustando mucho más de lo que yo me esperaba Y por desgracia no tengo diamantes suficientes para tirarles Sobre todo teniendo en cuenta lo que se puede venir la semana siguiente Que ya sabéis que os haré un vídeo hablando sobre lo que se puede venir Y lo que creo que deberíais hacer en el mejor de los casos Pero bueno Mechavalenti MK2 La verdad es que es un personaje súper súper interesante Y Eastin un personaje que sería para combar con todos el resto de Disasters Luego tendríamos obviamente un montón de eventos relacionados con esta celebración Por así decir La celebración de los Disasters Entre ellos Uno de los que me ha gustado Que es la Tower of Disasters Pero bueno Luego tendríamos el Login Hollywood Festival Global Missions Que estas sabéis que son estas de aquí Que son la típica de Loggate Luego tendríamos una World Quest Un Disaster Battle Special Disaster Battle Exchange Shop Sin más Que tenemos al fin y al cabo Un montón de eventos Que entran esta semana Y que vamos a tener Bueno Que nos van a tener bastante ocupados Aparte Como os mencionaba La Tower of Disasters Que ya sabéis que es una versión Algo más sencilla De la Torre de Desafíos Y digo algo más sencilla Porque sí que tiene algo de dificultad En cuanto al resto de dificultades del juego En cuanto al resto de eventos del juego Pero en general No tiene nada que ver Con la Torre de Desafíos Es mucho más sencillita Y aparte Si no recuerdo mal También tiene menos pisos Obviamente le echaremos un ojo Y tendremos la guía en el canal Ya hemos tenido una Torre de Disasters Y espero que sea distinta No quiero que se vayan repitiendo Porque al igual que se va Renovando la Torre de Desafíos Espero que se siga renovando también Esa Torre de Disasters Luego Daily Event Missions No sé que va a significar esto No sé si van a cambiar las misiones Si las van a bustear Algo por el estilo O van a incluso añadir Misiones diarias especiales No lo sé Le iremos echando un ojo Nueva misión del Fuerte Solgrés La típica esta Imagino que cuesta uno de esta mina Realmente no lo sé Pero a priori debería ser Una nueva misión del Fuerte Solgrés Sin más Luego esto Que realmente no sé qué es The Top 5 Moments We Remember No sé si será Bueno, claro Igual es como el Battle Event este especial Que salió una vez Con lo de Lo de Hendrickson Muy seguramente sea eso No habría caído Muy seguramente sea eso Ya sabéis que hace un tiempo Lo que hicieron fue aquí Poner en Bueno, los Battle Events Cuando estaban ahí Pusieron 5 Stages Que eran las de La batalla contra Hendrickson Que eran unas cuantas batallas Contra Hendrickson Y espero que Espero e imagino Que sería lo mismo Y también pone Que nos van a poner El Volumen 2 Que imagino que bueno Será otra batalla Medianamente compleja Que hayamos tenido dentro del juego Así que le echaremos un ojo Como siempre Y por último Tendríamos Buff Events Y es que vamos a tener El Continuo Totalmente gratis Una vez por batalla En la Main Stage Lo cual está bastante bien En Free Stage también Pero bueno Ya sería raro Wipear en algunas Stages De escenero gratuitos Ahí es bastante raro Pero oye Si por lo que sea Estáis empezando Es totalmente posible 50% de rebaja De Stamina En la Main Stage Es decir En la historia principal También Super Success Y Ultra Success Aumentada La probabilidad De que aparezcan Estos dos éxitos A la hora De hacer un entrenamiento De personajes Y también A la hora De destruir equipamientos Que siempre nos viene Muy pero que muy bien Luego como mencionaba Tenemos este Final Boss Final Boss De Trio Of Troublemakers El trío De los creadores De problemas Y básicamente Sin más Como no iban a tener skins Lo que nos han puesto Es una skin De mono Y una skin De Lilia Totalmente gratis Para conseguir En este Final Boss Se agradece bastante Las recompensas Obviamente serán Similares Al de resto De Final Boss Al tener dos skins Imagino que una será Por ranking E imagino que la otra Será por tienda Así que pues bueno Le daremos caña Las farmearemos Las dos son skins De verano A priori Y están bastante chulas Así que le daremos caña Luego aquí tendríamos Las skins de Valenti Que son una auténtica preciosidad Sinceramente La blanca me parece Las cosas más bonitas Que he visto en el juego Llegado el momento Estoy seguro De que cuando consiga Este personaje Le acabaré comprando Algunas skins Sobre todo estas Que me parecen muy Pero que muy bonitas La de la izquierda Luego los típicos bundles Y también mejoras Para ciertos modos de juego Esto me ha molestado Porque sinceramente Me gustaría Que pudieses Customizar La inteligencia artificial De juego En cualquier momento Del juego Es decir No solo en la Brawl Si que este toque en la Brawl Es más importante De hecho vamos a meternos Por ahí Así ya de paso Recupero Recupero Recojo las recompensas Del PvP La Brawl Es más importante Customizar La inteligencia artificial Del juego Dado que es más habitual Que bueno Que te encuentres Con equipos top Si por lo que sea Estás farmeando Y demás Pues bueno Que la inteligencia artificial Del juego Haga alguna tontería Pues da un poco igual Pero en el caso De que no sea farmeando Y que sea en la Brawl Significa la diferencia Entre perder O ganar una stage Y no en hacerla En menos o más tiempo Así que sin más Lo agradezco Pero insisto Me gustaría que esto Estuviese disponible También para Cualquier modo de juego Porque si yo quiero farmear Y por norma general Voy con el típico Equipo de farmeo De Meliodas 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 Demona Azul Lilia y Houser Muchas veces Meliodas Demona Azul Lo que hace es tirar El este No me sale La corrupción Y no renta No renta que lo tire Es una lástima Pero funciona así Pero bueno Oye No es un punto negativo Solo espero que esto Lo añadan En básicamente Todos 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 los modos de juego Porque estaría bastante bien Luego te aviso Andera Que la Tower of Trials De la Season 4 Va a acabar Aún le queda una semanita Dice que acaba en el 4.6 O sea 4.6 En el 6 del 4 Es decir el 6 de abril Y también nos dicen Que la siguiente Nos la mencionarán En próximas actualizaciones O en próximas publicaciones Que vayan haciendo Se acabaron un montón de cosas Por desgracia El tema del host match Y lo del 100% De deathmatch rate Que eso la verdad Es que se agradece muchísimo Y poquito más No nos queda Mucho más que mencionar Porque ya está Ya está Ya está Realmente ya está todo Al banner le quedan dos semanas Ya sabéis al banner Del Meliodazmo Asfalto Espero que tengáis mucha suerte Aquellos que sigáis tirando Y se nos viene el banner De Meca Valenti Al cual os recomiendo No tirar Insisto Haré un videito aparte Simplemente hablando Sobre ciertas cosas Que me parezcan interesantes De futuras actualizaciones Porque por mucho Que os gusten estos personajes No creo que merezcan Ni muchísimo Ni muchísimo menos La pena tirar Así que nada gente Me despido por aquí Tenía camiseta verde Y quería probar esto Espero No me quito Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis Apoyar el contenido Con un pedazo De like Es que da súper Rándome Ya sabéis que podéis Apoyar el contenido Con un pedazo de like Suscribite al canal Si te ha gustado el vídeo Y también comparte el vídeo Con tus amigos Que de verdad Que se agradece muchísimo Últimamente están los vídeos Con unas visitas Bastante bajas Pero bueno Poco a poco Ya sabéis que Me encanta hacer contenido En Youtube No es lo que más me gusta Ya sabéis que a mí Lo que más me gusta Son los directos Que los tenéis siempre Abajo en la descripción Pero igualmente Es algo que quiero Seguir dándole caña Y sobre todo Lo que espero Es que acabe llegando Un juego que realmente Me ilusione Más de lo que me ilusiona El 7 del The Sims Así que vamos a tirar Este single A ver si tenemos suerte No lo creo Pero oye Tampoco pasa absolutamente Nada en el caso De que no Total Es el single gratis Mientras sea ese R Lo agradezco Mientras no sea R Yo soy feliz Bueno nevermind Os quiero mucho gente Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!